el aniversario unos meses después pero celebramos de todas formas de la oficina de miami lakes súper espectacular cada día se han ido sumando más personas al team y de verdad que todas maravillosas y la oficina por supuesto maravillosa también porque todas ponen su granito de arena hemos hecho un equipo súper lindo somos una familia y bueno pero que sigamos juntas por muchos años más y que arden se siga creciendo y un saludo a todas las personas maravillosas que trabajan con nosotros en art dental y por supuesto agradeciéndoles por haber estado todo este año junto a nosotros y espero que muchos más no me vas a olvidar si esta noche logras llegar donde nadie más no me vas a olvidar bienvenida en house party y no me interesa ni body me te invito en house party bienvenida en house party y no me interesa ni body me te invito en house party me te invito en house party bueno pues muchas felicidades por este año espero que vengan muchos más prósperos como este ardente al estudio un equipo maravilloso un team maravilloso la pasamos genial genial la pasamos divino y esperamos muchos años más me no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!